Yo no sé dónde está la muchacha que es mi ideal Y que un día se fue para no regresar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le vi y le hablé de mi sueño y de mi padecer Más no sé por qué un día de mí se marchó Se marchó, me dejó Yo sé que me quieres Y que no me engañas Que por mí se muere Y mucho me extrañas Yo sé que me quieres Y que no me engañas Que por mí se muere Y mucho me extrañas Me extrañas Música Yo no sé dónde está La muchacha que es mi ideal Y que un día se fue Se marchó y me dejó Música Música Gracias.